Y él lo hubiera dicho. Imagínate cómo se siente Fanny. Y yo solo advertí a León. Le exigí que no le rompiera el corazón a mi hija. Mi amor, no te mueres. Fanny. No, Fanny. Fanny las curan se llama ella. Mucho gusto, Fanny. Igualmente, León. Te ofrezco este corazón que, como puedes sentir, está latiendo a todo lo que da. Pero, desde lo más profundo, quiero pedirte que seas mi novia. Voy a luchar por mejorar mi vida, por superarme y ser digno de ti. No digas más, Mendo, Alerito. Ya lo eres. Y, por favor, ya déme el primero de millones de besos, ¿sí? No digas más. Gracias. Al fin llegaste. Estaba muy preocupada, Leon. ¿Qué te pasó? La verdad no sé qué hago aquí. Mejor me voy con mi mamá ya. ¿Pero qué fue lo que te pasó, Leon? ¿Qué te importa? Pero espérate, no te bastes. ¿Qué fue lo que te pasó? ¿Cómo estás, mi amor? Ya sabes, no puedo dormir. Ya somos dos. ¿Y tú por qué no pudiste dormir, pa? Porque tengo muchas cosas en que pensar. Ya somos dos. Ya creo que sería bueno que fueras a trabajar. Yo creo que te va a hacer bien distraerte, pero si no quieres... Creo que tienes razón, papá. Si me quedo aquí, me voy a volver loca. Yo voy a la escuela de los niños, tengo una cita. Nos vemos en la oficina. Sí. ¡Muchas gracias!